Bienvenido una vez más a Caliente TV, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, se filtra varias publicaciones del cantante Boricua y su nueva novia, ya que su nueva novia ha filtrado varias publicaciones desde su cuenta de Instagram. Aquí vemos que esta chica publica esta publicación con la cadena del cantante Boricua Anuel AA, ya que esta chica sigue mostrando pruebas de que está con Anuel AA. Pero también vemos acá que muestra el reloj de Anuel AA, pero muchas personas aún no lo creen, pero quédense hasta el final del video para que ustedes vean de lo que acontece de esta supuesta relación que hay detrás. Ya que Anuel está casado con Yailin, la más viral. Aquí podemos ver esta fotografía que esta chica posteó, que supuestamente es Anuel AA. Pero también vemos esta fotografía que vemos Anuel y ella encima de él y se toman una fotografía. Qué triste historia para toda esa chica que se han metido con Anuel, ya que Anuel supuestamente es infiel. No tan solo dicho por mí, sino dicho por la artista colombiana Karol G. Pero déjenme en los comentarios qué ustedes opinan del cantante Boricua Anuel AA.